Ahora se ha lanzado una nueva campaña para que todos los socios regularicen la situación del servicio de sepelio. Aquellos que no tienen anotados a los parientes cercanos o a quien quiera anotar dentro de su factura, que esté al día y dentro como socio puede poner a todas las personas que quiera. Las personas que inscriban o que estén inscriptas sí es sine qua non que tengan la dirección en su documento de la ciudad de Puerto Madre. Porque nos hemos visto con algunos inconvenientes de que se habían anotado a otras personas que estaban viviendo en otros lugares, Río Negro, Santa Cruz y de pronto cuando en estos momentos difíciles que tiene cualquier familia ante el deceso de alguno de sus integrantes, se encuentran un montón de inconvenientes. Así que esta nueva campaña es fundamentalmente para aquellos vecinos y socios de la cooperativa que crean o tengan dudas de quién tienen inscripto, de acercarse a la cooperativa o meterse en la página de la cooperativa, que no hace falta que vengan, inscribiendo a aquellos a los cuales quiera aportar o sumar como dentro de su boleta, a los cuales tienen que mandar una fotocopia del documento de identidad. ¿La condición o la situación del asociado tiene que estar al día con las boletas? Sí, es indispensable que esté al día porque de esta manera tenemos un mayor control y cuando fortuitamente ocurre que el deceso de algún pariente o de alguna persona llegada se encuentra dentro de la anónima que tiene el titular de la factura, inmediatamente se resuelve atenderlo y realizar el servicio. Gracias por ver el video.